Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial Bienvenidos a la cocina de Denis, la receta más exquisita del mundo mundial Muy buenas habladores, bienvenidos a mi canal, soy Denis, los 15 años y es una receta especial Hoy vamos a hacer el octavo episodio de esta serie que se llama, ya que todos ya sabéis que hemos hecho 7 episodios Ahora será el octavo y vamos a hacer 24 horas cocinando recetas con las que fliparás 8 Ahora que llegamos a más de 5 o más de 10 likes, haremos la parte 9 de esta serie, la parte 9 Hay que pensar con muchas recetas que voy a hacer, pero bueno, como ya queda poco para diciembre Recordamos que diciembre de los 2000, los martes, los jueves y los sábados Atención eh, venga si no me enroís más habladores, venga no me enroís más Ahora si vamos a desayunar, ya sabéis que son absolutamente las 8 de la mañana Bueno, 8 y media de la mañana, 8 y cuarto, 8 y media Y vamos a hacer leche con cereales de avena Eso es el más horno de lo posible, vamos a darle caña Ahora solo ponemos, echamos la leche Lo calentamos a la microondas durante un minuto Han pasado un minuto y la ponemos en un bol Vamos a echar una cucharada de cacao en polvo Lo calentamos y removemos y por último echamos 4 cucharadas de cacao de cereales de avena Esto sería el resultado, la leche con cereales de avena Ya hemos desayunado, ya sabéis que me ha gustado mucho Ahora como ya he tenido cosas que hacer Son las, son las una y media de la tarde La hora de comer, la hora de comer son las una y media de la tarde Venga, que vamos a comer, mira vamos a preparar unos panini Muy fácil de hacer, vamos a darle caña Vamos a necesitar media barra de pan La abrimos, vamos a echar salsa de tomate En esta va a ser pizza margarita y eso pata negra como lo menos pizza pero son panini Mientras tanto vamos a cortar el tomate Así Así Ya hemos puesto queso rallado Ahí solamente vamos a poner orégano Y a esto ponemos tomate y jamón Y vamos a poner en el horno a 200 grados calor abajo Y dejarnos cocinar 5 minutos Hace este tiempo ya lo tenemos Mira que espectacular de panini Y ahora vamos a probar a ver que tal está Ay, que me hice una siesta Después de comer ya me hice una siesta Me hice todo así, haciendo una siesta Venga va, ahora sí Después de la siesta Las nueve, la noche Y vamos a preparar pollo Pollo para cenar O sea, jamoncito de pollo La cena de pollo ideal Vamos a darle caña En una sartén hemos puesto aceite Hemos encendido el fuego Echamos ahora los jamoncitos Tomillo Curry Pimienta negra Y aceite de oliva Una vez mezclado Lo vamos a poner al cocinar Y ahora vamos a dejar cocinar Hasta que esté bien hecha Por las dos caras Y así debe que ser la cena Pollo Comuncito de pollo Espectacular Eso es la cena Ahora sí Espero que os haya gustado este vídeo Dando en este vídeo Suscribiros Ahora sí Ya hemos hecho el restaurante La comida de la cena Ahora ya sí Me tengo que irme ya Para dormir Así que bueno Los deseos a todos Así que nada Otra cosa de la que De este vídeo Suscribiros Activa la campanita Para que no se te pique En el que estoy subiendo yo Vídeos Y bueno La semana que viene Vamos a hacer paella mixta Ya sabéis que esto Será lo posible Luego Tengo que Tengo que Identificar Que tengo que subir El de la combinación De Comidas son raras La hija No sé qué No sé cuánto Ece Más la de Receta del mundo Que vamos a hacer La de los países Hasta que A finales de diciembre El mes que El mes Del mes que viene A finales de diciembre Vamos a subir Recopilaciones De que subo yo En Instagram De receta Ya sabéis Así que lo voy a intentar Otra vez Ver la de eso Porque no es lo que De youtube Pero bueno Así Bueno Dejaremos De la de De esos productos De que no es De que no lo hacen En el supermercado Esas cosas Hechas en casa Eso Le voy a decir Que ganarás Lo que sea Eso va a servir A finales de diciembre También También va a venir Otro de Dis vs Adi Que vas a flipar Se viene Lo duro Y también El mes que viene Sin falta de hacer eso Por supuesto Se viene La Verdad Vean Ahora si De momento Hay que despedirme De aquí Después no olvides De darle like De este video Suscríbete Y activa Para presentar Más videos De este video De este video Y ahora si Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós Hasta la próxima Bye